...honorables servidores, municipios que nos acompañan, miembros de la presa. En el día de hoy estamos conociendo la solicitud que hace el señor alcalde donde se nos entregó un informe de las necesidades que tiene nuestro municipio de adquirir esos vehículos, tanto irianos como pesados, en el cual nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el ayuntamiento debe adquirir esos vehículos porque hacen falta para el mayor desempeño de las diferentes direcciones que tenemos en el municipio. En vista de que tenemos una ley de contrataciones públicas, de compra y contrataciones, tenemos un reglamento, el 543-12, la ley 176-07, que es clara, el manual de procedimiento público de compras y contrataciones. Nosotros solicitamos a este honorable consejero, al presidente, ¿por qué no? que se nos entregue el pliego de condiciones, donde especifica claramente el tipo de vehículo, el cilindraje, el motor, todas las especificaciones que tienen los vehículos, los vehículos de menos tanto pesados, el propiedad, la capacidad, la tonelada, todo eso, más el informe del contrador, dando el visto bueno para la compra, el informe de la directora de la planificación, diciendo de dónde va a salir la apropiación, el informe del consultor jurídico, aprobando el pliego de condiciones, y el informe del director financiero. Para nosotros, proceder a esta aprobación, de esta compra, porque es una compra que pasa, si no lo calculo mal, un vehículo de esos en la comunicación dice que cuesta 43 mil dólares, las camionetas, también presidente, dentro de la comunicación, creo que es un error de escritura, porque dice, compra de dos camiones o camionetas. Dentro de la comunicación del señor alcalde, que creo que es un error de escritura, dice que la compra de dos camionetas o camión de doble cabina, o sea que, me imagino que es dos camionetas y dos camiones, porque también se necesitan los camiones, pero debe de especificar si son las camionetas o si es el camión. Dice aquí que esas camionetas o camiones cuentan 43 mil dólares, serían dos o tres, más una retropala, que es un equipo amarillo, que es un vehículo pesado, y también la retropala y el volteo. Serían cuatro vehículos, por la cual este ayuntamiento lo necesita. Necesitamos esta compra, pero también necesitamos que se le entregue el pliego de condiciones para proceder a aprobarlo. Y este Consejo de Regidores conozca qué es lo que se va a comprar, porque tiene que haber una licitación pública por el nivel de compra que estaremos haciendo. O sea que van a contar con el voto favorable de nosotros cuando nos entreguen toda esta documentación. De vehículos. Donde quiero leérselo brevemente. ¿Qué dice? Camión portero, motor diésel de 3.600 cc, cuatro cilindros, 96 HP, transmisión mecánica de cinco velocidades, capacidad de cuatro toneladas y tres puntos metros cúbicos, gomas duales traseras, 700 x 16, cama larga de 14 pies, cinturón de seguridad y cero kilómetros. También queremos saber si el vehículo es cero kilómetros, cien kilómetros, mil kilómetros, cuánto ha recorrido el vehículo, que nosotros estamos aprobando. Porque si aprobamos hoy, es aprobar la compra. Nosotros no estamos aprobando al alcalde o a la administración, investiguen qué camiones podemos comprar. Además, de que debo decir, que el alcalde debe de llamar a capítulos, a las direcciones que le compete este tema. ¿Quiénes son esas direcciones? Dirección de transportación, que tiene que entregar un informe al alcalde donde dice lo que requiere. La dirección de compra del ayuntamiento, también, el financiero, el director jurídico, también tiene que decirle al alcalde que está de acuerdo con el pliego de condiciones. porque esas son las personas que tienen que decirle qué procede y qué no procede. Es simplemente eso que estamos diciendo. Que queremos que las cosas se hagan como deben de hacerse y que los funcionarios de este ayuntamiento ayuden al alcalde y que hagan los procedimientos y que le entreguen los informes y que nos entreguen a nosotros los informes porque nosotros somos fiscalizadores. Entonces, no podemos ser fiscalizadores si aprobamos hoy la compra de dos camionetas, un volteo y una bala y no sabemos cuáles son las especificaciones. Porque, ¿qué vamos a fiscalizar? Si el alcalde le mandan un camión del 2018, pero puede ser que sea del 2020, puede ser que sea usado, puede ser que sea nuevo, no lo dice. Entonces, nosotros como regidores no podemos estar tomando decisiones a la ligera porque desde un principio yo diré que estoy de acuerdo con la compra porque es necesario, porque la dirección de acción no tiene vehículo, porque el frenamiento humano no tiene vehículo, porque realmente se necesita la retropada, se necesita el camión de un volteo, es cierto, y se necesitan más cosas. También se necesita aprobarle al alcalde la compra de los insumos, carretillas, escobas, que no hay y de eso no se ha hablado nunca, que la gente pide prestado para comprar una funda para recobrar la basura. Entonces, lo que estamos es pidiéndole que se nos entreguen los informes al alcalde, porque lo que estamos aquí somos los que tenemos que aprobar lo que está correcto. ¿Dónde está el informe de la Contralora de este municipio? La Contralora debió avisar esto y decir que la apropiación se va a hacer de tal cuenta y que existen los fondos, porque existen los fondos para comprar esto. Pero la Contralora tiene que decir algo, porque la Contralora es la que dice lo que está bien y lo que está mal, porque aquí hay algunos que son contables, pero no todos son contables y nosotros no manejamos esos términos y nosotros no manejamos las cuentas, pero la Contralora sí. Y si nosotros estamos aprobando algo que la Contralora no ha firmado los que están a expensa de su responsabilidad civil y penal somos nosotros. Si la Contralora firma y dice esa compra está bien, nosotros decimos miren, la Contralora dijo que eso estaba bien y le dio la facultad a ella que nos diga a nosotros lo que procede y lo que no procede, pero la Contralora municipal de este ayuntamiento no ha venido la primera vez aquí, ella debió dar un informe sobre esto, planificación, el director jurídico que es el abogado de este ayuntamiento, ¿dónde están esos informes? Entonces, nosotros, nosotros debemos estar claros y señor secretario yo espero que usted haya notado todo lo que yo dije y si no lo ha notado yo se lo voy a notar en su video para que conste en acta todo lo que yo estoy diciendo y si no se entrega en el cuarto intermedio que está pidiendo Arlene si no se entrega eso que conste por qué mi voto es negativo porque yo quiero que en las resoluciones cuando el día de estos voten no se especifique por qué está votando no y que queden hasta quienes votaron que sí y quienes votaron que no porque no es que se aprobó tal cosa pero ¿quiénes votaron? ¿quiénes votaron? entonces yo le llamo a la reflexión para que quede claro sobre todo esto que yo estoy pidiendo y al secretario que en el acta de aprobación o resolución que se haga que se especifique claramente quién votó que no y quién votó que no es un índolo de la música a nivel mundial donde puso nuestro municipio y nuestro sector Magoyero en alto una persona que como bien digan mis compañeros un comunitario fue de los propulsores de la Socorro Mundo de Magoyero del Liceo de las Américas que antes de que se cumplieron el Liceo de las Américas había una escuela ahí para que se cumplieron y pudieron mantener el Liceo de las Américas también fue uno de los propulsores de que se crea la cooperativa de Magoyero y otros grandes aportes que ha hecho el C.A. por lo que nosotros solicitamos esto es un gran consejo el reconocimiento como homenaje póstumo a José Abreu Vargas que no el conocido como Chiché Abreu ya usted hizo la propuesta lo que hay que someter sí pero ajá ¿y la motiva? claro como ya hay una solicitud también de que el anfiteatro lleve en nombre de Chiché Abreu ese día se puedan hacer diversas actividades en conmemoración a nuestro cantante y compósito de Chiché Abreu en el mismo anfiteáculo o sea que se declara ese día como el día municipal de Chiché Abreu el 26 de julio entonces se somete a empleo la aprobación tratamiento y disposición final de los desechos usuarios nuestro municipio carece de un programa educativo donde se involucren a las organizaciones comunitarias las juntas de vecinos las iglesias los clubes deportivos para en conjunto con la sociedad civil el ayuntamiento desde la elección de desde la elección de medio ambiente y gestión de clínicas ponga en marcha este programa en conjunto ¿qué se hará con esto? se hará un prochul donde las serán a los diferentes sectores involucrando a las iglesias para que concienticen a los municipios del horario de la recogida de la basura y también de la clasificación de los desechos sobres cuando el ayuntamiento pasará los días que el ayuntamiento pasará a recoger la basura el horario porque nuestro municipio tiene muchos vertederos improvisados esos vertederos son ocasionados a diario porque la gente no tiene un horario para sacar la basura la alcaldía pasa y recoge la basura a una hora y a media hora vuelve el vertedero entonces nosotros queremos solicitar que este consejo apruebe este programa del municipio limpio donde se hagan también charlas para la educación sobre los desechos sólidos este también acompañado de este mismo consejo que el consejero de reglito le pueda participar con las comunidades orientando junto a la dirección de dirección de medio ambiente y dirección de riesgos y la dirección de aseo urbano nosotros pedimos que presidencia o colocar en la mente la interpelación del director de planeamiento urbano el director de planeamiento urbano ha cometido muchos errores vamos a llamarlo así este consejo de regidores que es el que está facultado para conocer el uso de suelo en 7 meses vemos construcciones todos los días y planeamiento urbano que tiene que enviarlo al consejo de regidores no lo manda está aprobando todo administrativamente y nosotros no sabemos qué es lo que aprueba simplemente a este consejo de regidores llegan las quejas de las personas que tienen que pagar de las personas que tienen que venir a buscar los requisitos y todos los días es una traba este consejo de regidores es el que aprueba el uso de suelo no porque lo inventamos aquí sino porque lo establece la ley claramente en las funciones del consejo de regidores y presidente nosotros queremos que en la próxima sesión el director del planeamiento urbano esté presente rita un informe por escrito y que conteste algunas preguntas a los servidores que quieran hacerle alguna cuestionante de los procedimientos y de los procesos y por qué todas las confusiones que se están realizando no pasan por el consejo como lo establece la ley y de no ser así que ya lo reiteramos con un segundo en una segunda ocasión nosotros vamos a proceder leal bien no queremos llegar ahí queremos que vaya aquí no queremos salir del municipio no queremos salir del municipio pero le hemos pedido entonces cuando no se cumple con lo legal con lo que establece la ley hay mecanismos para hacer que se cumpla hay sentencias donde algunos en un parmiento quisieron desacatar la ley y aprobar el uso de suelo de manera administrativa o sea que nosotros pedimos nuevamente para concluir el municipio que el director del planeamiento urbano pase por este consejo de regreso en la próxima sesión y que el secretario lo anute ahí para que se haga porque ya se ha hecho en la levantación ya está